... ... ... ... ... ... ... Bueno, lo primero es felicitar a las comisiones obreras de aquí, de esta localidad por la invitación al acto a los compañeros y compañeras que estamos aquí de Izquierda Unida, tanto del Ayuntamiento como que en este momento me reflejo yo en ellos por los motivos que ha comentado el compañero como diputada en el ámbito nacional, que no es lo más importante sino que estamos aquí. Yo quiero hacer un recuerdo motivo hacia aquellos compañeros y compañeras que dieron su vida por la libertad por la libertad y por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que vienen a ser los derechos de la ciudadanía desgraciadamente hoy esos derechos y esas libertades nos están siendo cercenadas una a una la sangría que se está produciendo en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en los derechos de la ciudadanía es tal que antes comentaba Román la noche es oscura la que no queríamos la noche de los tiempos oscura de los tiempos bueno, pues estamos volviendo a esa noche oscura cuando hablan algunas veces de brotes verdes o de luces al final del túnel pues las luces como me decía una compañera debía ser una lamparilla porque ha tardado muy poquito en apagarse es decir, poco después de decir que había una luz empezaron de nuevo a recortarnos a los trabajadores y a las trabajadoras a los ciudadanos y a las ciudadanas otra parte de nuestros derechos mencionaba Román el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad pero también hay que mencionar a los pensionistas a los que se les está mandando una carta donde se dice mire usted que la suerte que tiene que no le vamos a bajar las pensiones pero subimos el resto el resto de los precios que consumimos todos y usted no le habrán bajado las pensiones que sí pero desde luego tiene muchas posibilidades de gasto y también aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen sueldos de miseria que no les da ni para comer que no les da ni para comer y que son trabajadores en la pobreza 2.800.000 niños y niñas de este país están en el umbral de la pobreza es decir tenemos ahora mismo una situación que nunca pensábamos nunca yo creo que los que estamos y las que estamos aquí pensábamos que íbamos a volver a sufrir y sin embargo estamos sufriendo yo digo y con esto quiero acabar que si los compañeros y las compañeras vilmente asesinados por los fascistas en este país ahora vivieran probablemente probablemente serían también asesinados por este sistema que nos está llevando a los trabajadores y a las trabajadoras al desastre a la desaparición y no lo vamos a permitir también os lo digo los que estamos aquí y las que estamos aquí allá donde militemos allá donde estemos vamos a seguir luchando nos cueste lo que nos cueste aunque nos repriman aunque nos vuelvan a dar con la porra en las narices hagan lo que hagan nosotros vamos a seguir levantándonos porque jamás nos vamos a arrodillar ante estos poderes gracias a todos y a todas por estar aquí y un abrazo de solidaridad gracias gracias un abrazo Gracias por ver el video.